Gracias a Miguel Batarse, presidente del Comité Municipal del PAN. Agradezco a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, a todos los que competimos en este proceso interno, principalmente que aquí nos acompañan, a mi planilla que está con la que nos hemos registrado, la licenciada Gabriela Casale como síndico, Javier Cavazos como primer regidor, Amelia Díaz Flores que se disculpa no estar el día de hoy porque va a encontrarse con un tema personal, pero que estará integrándose ya de planta a la campaña como regidora. También Rogelio Cuellar, que es miembro activo del partido, que está aquí acompañándome como regidor. La señora Filiz Medina, que ya también me acompaña como regidora. Fernando Macías y María Eugenia Hugo. También fórmulas de regidores que se han registrado en forma para participar en este proceso. Sergio Lara, Ángel Acampos, Verón Icazoto, por allá está Víctor Sánchez también. Por ahí se me escapa alguien por ahí. Salvador Chávez. Entonces, que también están participando en este proceso. El enseñado Cermeño y su planilla que también se ha registrado. Y bueno, comentarles que el día de hoy inicia un proceso como los que estamos acostumbrados en Acción Nacional. Un proceso democrático, un proceso en donde vamos a competir en un ambiente de compañerismo, de respeto. Y que aquellos que le están apostando a los de enfrente, que le están apostando a la división del PAN, la gente del PRI que le está apostando a que nosotros nos vamos a pelear, quiero mandarles un mensaje que están equivocados. Quiero decirles que el 3 de marzo aquí vamos a salir fortalecidos, sea el resultado que sea de los miembros activos que van a decidir y van a participar en este proceso. Vamos a salir fortalecidos porque lo que nos mueve en Acción Nacional es ir a gobernar bien nuestra ciudad. Lo que nos mueve y lo que me enaltece de participar en este proceso y de ir a participar dentro de Acción Nacional es que queremos que Torreón vuelva a ser esa ciudad de empuje, de crecimiento económico, de orden, que seamos nota a nivel nacional por las cosas buenas, por las cosas que sabemos hacer bien los torroneses, porque podemos ser ejemplos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de las cosas buenas que pasan en nuestra ciudad y no como estamos actualmente. Creo que el tema de la seguridad y el empleo serán temas que sin duda estaremos discutiendo durante estos días y durante todo el proceso interno y posteriormente también en la campaña constitucional y decir que Acción Nacional ha dado buenos resultados como gobiernos aquí en Torreón y que Acción Nacional va a salir fortalecida y que vamos a ganar la contienda. Quiero comentar también que en estos 15 días de pre-campaña por mi parte estaré visitando a todos y cada uno de los miembros activos para convencerlos que Chuy de León es la mejor opción, que Chuy de León tiene todo para ganar el proceso interno donde les voy a llevar el mensaje que estamos ya trabajando y diciéndole a los miembros activos que con los miembros activos de que participemos porque Torreón sí tiene futuro. Torreón, por supuesto que tiene futuro, no estamos destinados a estar padeciendo gobiernos malos, autoritarios, corruptos, como los que estamos viviendo actualmente al frente de Eduardo Olmos aquí en nuestra ciudad. Yo creo que los torroneses necesitamos una autoridad cercana, una autoridad que escuche y atienda los problemas de la ciudad y que yo estoy seguro que vamos a hacer esa oferta y vamos a hacer esa opción para los ciudadanos y obviamente en estos 15 días a los miembros activos que participemos en un ambiente de compañerismo, en un ambiente en donde las propuestas son las que van a prevalecer y el 3 de marzo en esa jornada electoral interna yo estoy seguro que vamos a decidir bien los panistas y bueno, vamos a salir fortalecidos. El 3 de marzo no va a haber derrotados en Acción Nacional. El 3 de marzo va a haber solo un equipo dispuesto a dar, a hacer la campaña más exitosa de nuestra ciudad y a poner los problemas sobre la mesa, cómo los vamos a solucionar y un solo equipo para que Acción Nacional gane la presidencia municipal de Torreón el próximo 7 de marzo. Yo les agradezco y quedo a sus órdenes. Gracias.